Por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo estableció textualmente que no existe el derecho al matrimonio homosexual. Los 47 jueces de los 47 países del Consejo de Europa, que integran el Pleno del Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, ha dictado una sentencia de enorme relevancia, la cual fue y es sorprendente silenciada por el progresismo informativo y su zona de influencia. Al respecto, el diputado Leonardo Montañez explicó que la iniciativa para aprobar los matrimonios entre personas del mismo sexo en Aguascalientes ahora será simplemente una iniciativa para un enlace conyugal. No, simplemente determinaron que el hecho de que no se admita bajo la figura del matrimonio en las parejas de homosexuales que no es un tema de discriminación porque el matrimonio no es un derecho humano, que no se están discriminando derechos para aquellos países que no adopten este esquema, que no es discriminatorio. Es correcto, es como las sociedades de convivencia. ¿Y qué pasó? Que este concepto de discriminación terminó por echarlo abajo la corte por decir que era discriminatorio. Así que no tenía por qué tener un nombre diverso y cuando no se entró al fondo del asunto, cuando ya era un tema que había resuelto, pues este tema que estaba polarizando a los mexicanos. Precisó que ahora esos enlaces o contratos entre personas del mismo sexo gozarán de los mismos privilegios que se contempla en la ley para los matrimonios heterosexuales. Por lo tanto, no será procedente aplicar la palabra matrimonio a un enlace entre dos personas del mismo sexo. El tema aquí lo que he comentado es que si desde la Constitución Federal se impulsa la figura de enlace conyugal para las personas homosexuales, pues ya no habría ningún problema porque se le respetarían los derechos migratorios, de seguridad social, de vivienda, entre otras decisiones médicas de la pareja, el poder heredar a su pareja independientemente si no hay un testamento, que tengan esa certeza jurídica. Entonces creo que no tenemos por qué pelearnos por el concepto, sino ir por el fondo. Y el fondo es que se respeten los derechos y aquí se estarían respetando los derechos. Simplemente no estarían bajo el concepto del matrimonio, bajo un concepto distinto que puede ser el enlace conyugal y tendrían los mismos derechos que el matrimonio. Con imágenes de Edgar Váez para Informativo, Salomón Hernández.